Comenzamos con esta tregua, la primer tregua de día se enfrenta a Chacal y Momin en contra de Gallito y Memo Maravilla. Recordando que Chacal viene para esta tregua de pantalón beige y playera negra. Meme Maravilla viene de short rojo, playera roja y short blanco. Momin es playera verde, short azul, tenis blancos. Y Gallito viene short y playera negra con tenis azules. Gallito ya no puede regresar ese rebote. Se sube en el marcador, Chacal y Momin. 1-0 del primer partido. Es tregua, tregua a 15 cantos. Ya poco a poco van llegando los jugadores aquí afrontando a Potranca. Para llevar a cabo las cuatro treguas pactadas del día de hoy. Marcador 2-0, 2-0 arriba, Chacal y Momin. Cristian, Cristian Chava nos pregunta si va a haber esterear. Si amigo. Marcador 3-0. Marcadores 3-0, Cristian. La esterear es Niña, Bram y Stitch. En contra de Momito y Muñeco. Marcador 3-0, que tabla saca Gallito. Marcadores 1-3. Cierra mi escudo, Chacal. Cristian Chava dice Revancha otra vez. no sé si habrán jugado ya si amigo pero repetimos la información es Abraham y Stitch en contra de Momito y Muñeco Mauricio González ahorita le preguntamos amigo no sabemos cuantos años tiene yo le calculo unos 12 o 13 años el marcador 4-1 ahí luego te pronto esa bola de maravilla no llega no llega a Frontis marca 2-5-1 Chacal al saque Dani Lucario manda saludos a Santino que está esperando la jugada estrella del día de hoy esperemos que no amigo el rayito acabe acabe la tregua del día de hoy ahí bien despega la bola maravilla ahí ya no sale ya no sale el rebote como hubiera querido Memo marcador 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 6-1 ahí está Ed Ramírez dice que tiene 15-16 gallito Oscar Isaac manda saludos a Momito Momito que va arriba en este primer en este primer partido 6-1 en este primer partido 6-1 ahí se le jala se le jala se le jala ahora Memo pero la rescata la rescata bien vamos a ver que hace gallito llega bien a la tabla de Chacal pero de Cazú voy a la chapa marcador 7-1 ya Oscar dice arriba San Juan en esta ocasión representado por Momito Momito o Momin no sabemos si sigue siendo Momin o ya evolucionó Momito Maricio González 8-1 el marcador cerrado cerrado este este primer partido cerrado o apretado mejor dicho se le agacha se le agacha esa bola a Chacal el marcador es 2-8 va a sacar gallito gallito de Zapotitirán Rafael Aparecio manda saludos para todos los trontones de Tijuana eso es falta volver en esa pelota de Momito el marcador es 3-8 que se le agacha que se le agacha es que se le agacha A ver, ya ahorita el marcador es 9-3 Aquí nos preguntan quién juega Está jugando Chacal Chacal acompañado de Momito para Gallito y Memo Maravilla Es apenas el primer partido Ahí Momito vuela esa bola El marcador es 4-9 Ahorita les damos la cartera completa del día de hoy amigos Ahí pedían vuelta a bola Pero ya les dieron el tanto a Gallito y Chacal El marcador 5-9 Y con esa dejada de Gallito se pone El marcador 6-9 Oscar Crown Saludos Buenas tardes Ahorita los checamos amigo Nomás les comentamos Que de Estelares Abraham y Stitch En contra de Momito y Muñeco Eso es vuelta a bola La pidió desde antes Gallito Ahorita les damos la cartera completa amigos Aguantenme Aguantenme Ahí el marcador es 10-7 Chacal Chacal al saque Ay que tabla Saca Momito Ya como que le dio ganas al Chacal Y a regañarlo El marcador ya se pone 8-1 1-8-11 Ahí se cambia esa bola Completamente en el reporte El marcador 9-9-11 9-11 Gallito Gallito Aizsake 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 Y regresamos al primer partido Con el marcador 9-11 10-11 Con esa falla de momito 11 iguales Recuerden que este se va a jugar sin bajar Dios Arte León dice que yo tengo 14 y soy mejor Nos sigue desde Tepequi de Río, Querétaro Hay buen sacio de Gallito Y ya le dan la vuelta al marcador 12-11 Gallito y Memo Mala bola, mala bola de Gallito Que se le pega en la esquina En la esquina que hace el frontis Y la pared lateral El marcador se vuelve a empatar Pero a 12-11 El marcador es 13-12 El marcador es 13-12 Gallito Gallito gane hace tanto Vamos a ver el saque de Gallito Castigado pero Alcanza a regresar a momito Buena reacción de momito Porque esa pelota se cambia en el rebote Recuerden que aquí en el frontón de Apotranca El rebote está lleno de trampas Ahí llevaba hierba esa pelota de momito Marcador 13-14 Ahí entonces se empata o se acaba amigos Este primer partido Que poco a poco se fue emparejando Ahí Memo Memo pide vuelta Y el juez se la concede Entonces seguimos igual Se empata o se acaba Alcantar ¡Gol! 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 Ahí está, ese tiro del gallito termina ratoneándose, a pesar del esfuerzo del momito, esa pelota ya había dado como, tres botes, bueno con eso se acabó este último partido.